Y hola como estan chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y asi yo les invito antes de continuar con el video bueno una vez mas suscribanse chicos al canal y no olviden de activar la campanita de notificaciones bueno esto es para que youtube les notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal verdad y si les gusta este video no olviden de dejar su hermoso y valioso like ya que esto nos ayuda de verdad a que youtube nos siga recomendando y vamos bueno asi vamos a poder llegar a muchisimas mas personas estamos muy cerca de los 15 mil suscriptores y de verdad ustedes diran pero a cada video que eso es de suceso pero chicos realmente estamos muy cerca y por lo tanto bueno a ver ya estamos a punto de finalizar el año estamos en fiestas navideñas el mes de diciembre época de felicidad amor y paz para todo el mundo estamos acá ahorita mismo yo se que se preguntaran en donde estas o que estas haciendo pues están viendo pues están viendo chicos estamos acá grabando un blog no soy muy bueno grabando esto ya que la verdad la verdad la verdad me da un poquito de nervio ya que digo que pensará la gente por lo tanto mas que todo ahorita yo grabo mis videos verdad pero los bueno la voz la voz la voz la voz la cual están escuchando ahorita mismo bueno esta voz bueno yo la edito despues mas adelante la agregó al video porque como les digo me da un poquito de pena cuando grabar un poquito con la gente aun me tengo que acostumbrar a eso pero realmente me da un poquito de miedo mas que todo esto y aqui estamos aqui estamos por este lado ustedes estan viendo acá bueno estamos aqui comprando zapatos no comprando estamos mas que todo aqui esta venimos a esta tienda llamada macy's aca en nueva york estamos aca especificamente en el bronze este es un dia un dia domingo domingo perdon yo se que hoy estamos lunes ustedes diran porque dices domingo si estamos lunes es que este video lo tendria que haber subido lo tendria que haber subido el dia de ayer pero no 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 se mi internet estaba muy rapido verdad por lo tanto hasta el dia de hoy lo estan viendo el dia lunes aqui estamos o podran ver aca estamos bueno estan en el area de carteras ahorita mismo dejenme contarles como es fiestas navideñas verdad estan es epoca navideña epoca donde todo el mundo se da regalos epoca de felicidad epoca de amor y paz para todo el mundo feliz navidad desde ya hay un prospero año nuevo hay muchas rebajas asi que hay que aprovechar todo esto bueno digamos verdad estamos aca vamos a bajar aqui a bajito estamos aqui yendonos hasta el infinito y mas alla estamos aca bajando chicos no olviden de comentar en la cajita de comentarios desde que lugar desde que parte del mundo nos visualizan comenten en la cajita de comentarios a que hora ven este video desde que lugar lo ven aqui estamos bajando ahorita mismo por aca mas que todo como les digo hoy es un dia domingo domingo ustedes estan viendo el video el dia lunes pero hagan de cuentas que es domingo verdad estamos aqui viendo estamos aqui viendo y es que especificamente vamos en busca de bueno venimos en busca de varias cosas lo que vendria siendo ya que de frio ya que hoy tambien viene la temporada de frio diciembre es una epoca aparte de dar abrazos de compartir regalos es una epoca donde realmente hace bastante frio asi miren estan apreciando ahorita mismo no lo digo yo lo dicen las chaquetas chamarras como muchos como muchos lo quieran llamar bueno ahi estan bueno para el frio en esta epoca de frio estan aca hay rebajas desde este un 50 30 40 20% estan aca temporada de invierno estamos por este lado les enfoco yo para que ustedes puedan ver les voy a dar un breve recorrido aca 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 por este lado ustedes pueden apreciar checar por este ladito un girito por aca estamos por este lado hay buenas chamarras chaquetas jacket como muchos como ustedes lo quieran llamar por el por este lado si ha llegado hasta este punto de este video les digo una vez mas chicos no olviden suscribirse compartir ademas de activar la campanita de notificaciones de verdad de verdad de verdad eso me ayuda muchísimo me da bueno mas ganas de subirles video bueno recuerden estamos subiendo videos casi a diario casi casi a diario vamos por aca aqui estamos en el area de electrodomesticos estamos aca creo que si es el area de si si es el area de la cocina estan aca por este lado pueden apreciar ustedes ustedes ahi pueden pues estoy enfocando darles una breve darles un breve recorrido de lo que hicimos aca porque si no si no les doy este pequeño recorrido no pongo esta voz realmente el video va a ser un poquito mas aburrido yo se que ustedes diran ala pero mas aburrido es estar escuchandote pero no yo creo que esto le da un poquito mas de emoción al video vamos aca estamos por este ladito estoy haciendo varios enfoques aca ustedes pueden apreciar el lado derecho el lado izquierdo bueno aqui estamos caminando ya recto verdad estamos por este ladito yo aca mas que todo cuando estaba bueno grabando esto trataba de enfocar las partes donde bueno los mas importantes por asi decirlo porque de verdad es muy grande el lugar por lo tanto yo estaba tratando de enfocarles lo mas importante lo que ustedes bueno llega a mi mente osea cosas de lo que ustedes realmente quieren ver cosas que ustedes quisieran ver por ese ladito estamos aca estamos aca como les digo temporada navideña y bueno que hay un arbolito de navidad con las camas una buena cama para dormir en una buena noche de invierno en una buena noche de frio no caería nada mal verdad por ese ladito vamos aca seguimos aca por este lado que estamos en el área de bueno estamos en el área estamos recorriendo el área de de camas y como se como de que te sirve tener una buena cama si no tienes un buen cobertor aca hay cobijas cobijas de diferentes estilos de diferentes tamaños de diferente calidad por aca estamos viendo por este lado y bueno hay una gran variedad la verdad la verdad hay una gran variedad de cosas para poder comprar para poder llevar hay un sin fin de cosas esa es la realidad de todo esto estamos por acá seguimos caminando seguimos avanzando un paso a la vez seguimos 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 avanzando por este lado aquí hay mas cobertores hay mas chamarras hay mas cosas y aquí hay mas camas camas para dormir mira acá estamos les doy un breve enfoque a todo esto esto serían alfombras alfombras y mas chamarras las chamarras no terminan la realidad de las cosas hay un montón como es como les digo es un época de frio hay bastantes bastantes todo lo que tiene que ver con cubrirse ya sea para salir o para que estés adentro de tu casa hay un montón hay un sin fin de cosas aquí hay mas hay mas chaquetas mas chamarras hay mas hay mas hay mas cosas hay mas aquí les doy otro enfoque hay otro enfoque o enfoque de esto aquí estamos aquí están ustedes lo pueden ver aquí hice como una breve pausa porque hice esa pausa porque realmente encontré algo que me gustó y por lo tanto lo quise checar por ese lado estamos acá seguianos acá buscando en busca de algo bueno por este lado bueno realmente todo estaba bueno todo estaba bueno por acá vamos a ver aquí me gustó también esta chamarra por acá vamos a ver aquí me gustó también esta chamarra la pueden yo se que no grabe muy bien es esta chamarra color negra que también estaba muy buena por ese ladito aquí la estaba revisando si había de mi merida de mi talla estábamos por este lado un domingo un domingo en lo cual estaba lloviendo estaba lloviendo realmente quizás no fuerte no fuerte fuerte pero si estaba lloviendo por acá estábamos acá también estamos estoy buscando aquí realmente no sé no no estaba en que esa decisión verdad en que si me lo llevo o no me lo llevo estaba realmente con esa decisión de que me lo llevo o no me lo llevo por acá seguianos acá recorriendo buscando más cosas por este ladito como les digo hay un sin fin sin fin de cosas por este ladito aquí hay muchas muchas esas tienen como gorritas gorritas como que tuvieran lana bueno más que todo aquí hay más 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 chaquetas más chamarras por este ladito aquí esta gris esta gris estaba de esta gris estaba pero bien bien calidad como bueno así diría yo calidad por este lado que estaba checando la talla pero era una talla demasiado grande vamos acá estaba revisando lo seguía revisando porque realmente también me había gustado como les digo aquí bueno realmente todo está bueno y mire aquí les enfocaba el precio estaba un como que 200 dólares verdad pero como es como les decía época navideña época de compartir época de felicidad bueno estaba como en un descuento de 40% de descuento en esa chamarra en esa chaqueta en esa chumpa en ese suéter o ese jacket como ustedes lo quieran llamar bueno aquí estamos seguiendo revisando por este ladito chicos no olviden de dejar su hermoso y valioso like compartan compartan este video con sus amigos para que podamos llegar realmente ya a los 15 mil suscriptores estamos ya muy poquito a muy poquito a muy poquito de hacerlo y quizás primero dios al término de este año podemos ya haber llegado a esa a la meta de los 15 mil suscriptores en este año chicos feliz navidad un próspero año nuevo para todos desde donde me visualizan desde cualquier parte del mundo feliz navidad y un próspero año nuevo 2024 que las bendiciones de dios bueno nunca cesen nunca les hagan falta porque recordemos que primeramente es dios buscar primeramente de dios por este lado realmente es un año en donde no solamente quizás no sé si yo solamente yo me percate o quizás más algunos de ustedes también lo notó que este año se fue muy rápido ya estamos ya estamos ya estamos ya 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 muy cerca de culminar este año hoy estamos que hoy estamos 11 de diciembre no no 11 10 de diciembre ustedes lo están viendo si exactamente el 11 de diciembre ustedes lo están viendo lunes pero realmente hoy estamos domingo pero es lunes no sé si me entienden o no verdad por este ladito aquí estábamos buscando más más llamadas acá acá bueno este le gustó un poco a mi hermano así que también también se lo midió verdad lo que no estaba midiendo acá por este ladito ya estábamos acá recuerden un año un año que ya se fue ya pronto ya estamos de iniciar el año 2024 2024 y realmente puede sonar un poquito raro decir eso pero si ya estamos a punto de culminar ya este año iniciar el año 2024 que rápido pasa repasa pasa pero pasa realmente muy rápido el tiempo aquí seguíamos buscando aquí estamos acá viendo algunas billeteras donde a guardar el money el dinero aquí estábamos realmente todas realmente todas estaban muy buenas acá seguíamos buscando seguíamos buscando pero bueno ustedes dirán chicos ahí así seguíamos por este lado como les digo un domingo un domingo lluvioso un domingo de frío si hacía un domingo de frío si hacía un domingo de frío si hacía un poquito de frío afuera aquí alguien crono aquí está caliente pero al salir ya afuera se van a dar cuenta de que si está realmente frío por acá vamos seguíamos buscando seguíamos buscando por este lado o el día de hoy no había tanta gente no había tanta gente el día de hoy acá en esta tienda aquí hay más más sacos para los que se van a casar había un montón de sacos también por ese ladito aquí había un montón de cinturones cinchos como ustedes lo quieran llamar bufandas gorros todo relacionado todo 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 relacionado al frío por acá recuerden lo más importante es tener vida a tener salud aquí llegamos al área de calzado de tenis buenos algunos tienen rebaja algunos tienen descuento y otros no aquí solo les hago un enfoque de lo que bueno de los tenis marcas hay diferentes marcas diferentes estilos todo al estilo de cada uno verdad cada quien tiene un estilo totalmente diferente aquí bueno les hago un enfoque les hago un enfoque a todo esto ustedes pueden chequear y apreciar de una mejor manera y bueno y como les decía para que vean realmente para que vean que yo no les estaba mintiendo si estaba lloviendo pero ya había parado un poquito el agua ya había parado tantito de llover y aquí vamos con nuestra sombría ya para la casa así que ya estamos ya 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 a punto de llegar a la casa no a punto pero si a punto de terminar este video así que bueno creo que hasta aquí lo voy a dejar chicos no olviden suscribirse compartir este videito con sus amigos además de activar la campanita de notificaciones para que suba muchos videos como este bueno comenten en la cajita de comentarios que les pareció así que no habiendo nada más que decir los voy a dejar hasta aquí con esta vista con todo esto así que no habiendo una vez más que decir nos vemos en un próximo videito chao chicos